La fecha, el pico del color ya no está llenando ni la tierra La tumba y el piquilín ya están madurando Y los ojos que no se pueden estar la roca sonando Los ojos que no están calcados y un flor me aventura De la tierra, la burla ya se abre de madura Por el tren, canche, la lima, palma, pie Por el tren, canche, la lima, palma, pie Están callos, gas, oír, mirando loco De fiendas a la mano que me lloro loco De ancha, de malango, y de fio, lúder El monte que diga en algo más que me lloro